hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al canal el día de hoy vamos a hacer el sorteo de los straps de toshua bike aquí está la página de los sorteos que vamos a usar y vamos a mezclar los comentarios son 20 comentarios aquí están todos ustedes chicos los que escribieron y los que quisieron participar en este sorteo perdón en serio la demora lo siento mucho en serio vamos a ver qué sale sólo es un ganador vamos a comenzar ya acaba de mezclar otra vez los comentarios 5 3 2 1 esteban cardoso es el ganador vamos a ver si en verdad me sigue si no sigue hace ya los straps sino sorteamos a alguien más lo siento no me sigue f jajaja leo rangel vamos a buscarlo este será el segundo ganador leo rangel vamos a ver si nos sigue si nos está siguiendo leo rangel 05 como pueden ver acá ahí está seguir también leo rangel vamos a seguirlo y va a comunicarme con el parcero para que vean que nos vamos a comunicar para entregarle los straps bueno chicos como se pudieron dar cuenta acabamos de sortear los straps estos son los straps que vamos a estar obsequiando fue un regalo de la marca toshua bike ellos nos dieron dos straps unos de los que yo y pues los otros son estos al parcero que acaba de ganar pues se va a llevar esos straps más unos stickers así que ya saben chicos si quieren seguir participando en sorteos pues ya saben suscríbanse comenten pues para que vayamos creciendo en la comunidad y pues más marcas se interesen también en apoyar este emprendimiento este proyecto y así digamos también se pueden beneficiar ustedes y de pronto pasa como ellos que nos dieron obsequios para ustedes así que muchísimas gracias chicos y bueno vamos a ver si podemos entregárselos prontamente al parcero ya se dieron cuenta que si me estaba siguiendo que si cumplía todos los requisitos así que nada ya se quedan los straps vamos a ver qué pasa ah por cierto si vieron de atrás en mi cama que estaba desordenada no la podía arreglar era por esto el Daya está durmiendo como vieron en el clip anterior ya sabemos quién es el ganador se llama Leo Rangel ya estoy hablando con él por instagram y vamos a encontrarnos hoy con él en el centro comercial de las lloros si todo sale bien pero bueno aquí hay un clima bastante feo afuera no se pueden dar cuenta está lloviendo bueno llovió ya escampó así que voy a preparar las cosas voy a preparar la maleta para salir y encontrarme con el parcero y darle su premio sí perdón chicos yo sé que me demore muchísimo pero muchísimo en otorgar este premio a ustedes pero pues primero me fui a estados unidos o sea me llegó ese paquete como una semana unos tres días antes y bueno entonces me cogí así como de sorpresa quise hacer el sorteo y también quise entregarlo cuando estuviera en eeuu pero bueno al fin y al cabo no saqué como el tiempo para hacer el sorteo y ya después de llegar acá pues esto estoy un poco atreviado con la universidad que también está súper pesada este semestre entonces me tiré patas arriba con el tema de horarios así que bueno y saqué un tiempito para hacer esto así que vamos a ir a hacerlo vamos a ir a hasta el centro comercial a lluelos listo mientras que listaba la maleta que ya está todo hecho no sé qué caras le pasa juguetá pero hace clima tan raro llueve hace sol y después volvió y llueve póngale cuidado bueno que voy para allá voy hacia allá entonces creo que va a estar bien el clima bueno pues últimamente me la puse mucho por estos lados no sé por qué como que tengo que hacer muchas vueltas por este sector aquí se les puede gustar bien el golpe ahí quedó mejor dicho el tonal el manurio lo conseguí esta nueva decoración del celular me parece muy interesante se volvió un poquito caca pero bueno siempre que es lo importante yo diría que son gajes del oficio cuéntenme ustedes cuántos celulares se les han roto mientras que va montando bicicleta de pronto por alguna caída o de pronto porque se les salió el celular del bolsillo cosas y pasan normalmente entonces pues yo quiero saber qué les ha pasado a ustedes si hace celulares bueno aquí estamos con el parcero ganador parcero como está parcero bien bien pues bueno parcero aquí le hago entrega perdón perdón el empaque pero ahí está la entrega de los straps para que los aproveche calquita de tu ciudad bike por si no tiene straps por si quiere cambiar algún momento pues ahí ya tiene para de repuesto para que los use están nuevecitos buenecitos en buen estado y los straps pues pues responden bien yo los usé como unos unos dos meses tres y la verdad si si sirven bastante entonces es recomendado que los compren es para que vean que porque me estaban comentando que me estaban volatando con los straps que mejor dicho que no había hecho nada pues aquí ya estamos entregándolos a lo bien no qué pena si fue muy demorado si no de pronto se los ganó todo pero no y literal si me comentaron hace poco como que pase con los straps y yo no no todavía sigue en pie el 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 sorteo y qué parcero entonces de dónde es que viene yo vengo de punza ahorita de punza y me ha comentado que vi en sovacho y ahorita voy para sovacho pero bueno creo que por acá le hice un pasito no es más cerquita y ahí está la cicla del parcero la flaquita la bulwark nada pues parcero entonces que aproveche los straps bueno pues pues nada ya se fue el parcero con sus straps espero que les aproveche que los utilicé en forma y nosotros también nos vamos porque aún nos acaba el día